Saludos para los novios Saludos para los novios Saludos para los novios Pude comprender Que tú eras para mí Y ahora aquí es Y en mi aparte Así que amigos, amigas Los invito a bailar esa noche Una cumbia Una cumbia de anteriores Pero muy bonita Y esa noche va para los novios Oye, el número Desde pequeño soñaba Jugaba con muchas Se llama Zolo Zolo por ti Yo era feliz No conocía de soledad No lloré ni sufrí Vamos y nos invitamos a bailar Todos los caballeros No conocía de soledad No lloré ni sufrí Así empezamos Atleta en botones Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer Pude comprender Que tú eras para mí Oye, el sabor Y ahora aquí es Y en mi apartara de ti El sentimiento y el sabor Tan solo mi Ahí se ven los novios Felicidades Oye, su niña, su fiesta Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños No sean tan solo sueños Será de mí Solo de mí Y aprenderás Así que le estamos Montones Solo por ti Y gente de niñense Y que mis sueños No sean tan solo sueños Será de mí Solo de mí Y aprenderás Que ahora tienes A esta vez Toda la juventud Hoy que nos acompañe En esta noche Me acompañaba A la suerte Así es algo muy especial Para los papás De la novia El amigo Launo Calito Y señora esposa Olegaria Sánchez Ellos son los papás De la novia Como yo Y crecí con fe Vamos a gozar Los papás De la novia Ahí se ven el amigo Fausto El amigo Fausto Reyes María Isabel Andaya Esta noche Se llama Solo por ti La gente De la novia De la novia De la novia De la novia Hasta que llegaste a mí Y aprendí en Guapa De ser Pude comprender Que tú eras para mí Y ahora Sí, llame Solo por ti Esa noche De la novia De la novia De la novia De la novia Quiero vivir Quiero vivir Y que mis sueños No sean tan solo sueños Será de mí Solo de mí Y aprender Yo soy el sueño Claro que sí El brindis De la novia De la novia Y aprenderás que ahora Tienes solo dueños Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños No sean tan solo sueños Será de mí Solo por ti Y aprenderás que ahora Tienes solo dueños O sea Quiero vivir Las señoras En esa noche Ok, muy bien Podemos en ese llamado Los padrinos Todos los padrinos Son tan amables Aquí A pasar aquí En los gays Enfrente del pastel A ver Todos los padrinos Padrinos y madrinas Son tan amables De pasar ahí En los gays Enfrente del pastel Se va a llevar a cabo En los gays En los gays El tradicional brindis En esa noche Don't want no short short man Don't 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 Don't